El ídolo de la afición, sublime de Doña Lola. El hijo de Maraquero de Vitral por imaginación de Doña Lola, una hija de Capuchino, se ha paseado victorioso por las pistas de Estados Unidos y en la Mundial 2012 en Puerto Rico, se alzó con el título de campeón mundial en su categoría. Poseedor de virtudes únicas en cuanto a velocidad y reunión. Sublime de Doña Lola. Siempre el favorito. Informes Alvin Pérez, 352-804-2214.